No llegó a jugar, que luego se fue al Vecta y luego acabó jugando en el Japón de Tel Aviv, en Israel. Nemanja, Roberson, jugador con la bola, doblando. Interior, apoyándose en tabla, Augusto Lima, tracción, cambiando de mano y canasta para Jordan Davis. 4-0 para... Todavía Movistar Estudiantes buscando la que puede ser la primera canasta. La falta ahora sí, que le van a señalar a... Adicional no entra. Rebote para Rojas, Satiar, lateral, se apoya en tabla, no encuentra el tiro cómodo. Y ahora, qué buena la acción individual de Frankham, con ese pase por detrás. Un jugador irá creciendo y ayudando a su equipo de Uca Murcia. En este momento sigue manteniendo los 4 de ventaja. Ojo al lanzamiento de 3, ahora sí, consigue Dovig y Edreitis. Con la mano que tiene ha tirado ahí de 3, como ya demostró la jornada pasada, que es un jugador con mucha facilidad para ver a Aro. Frankham se ofreció Lima, que al final no puede conectar con Frankham. Ojo al lanzamiento de 3... Esta vez sí, David Dileo. Nueva nota, se queda corto, pero el rebote vuelve a ser para Uca Murcia. Ha recuperado finalmente Dileo. Jordan Davis. Davis encuentra también la posibilidad de penetrar, forzando la falta. Vamos a ver... Vamos a ver... Son 3 centímetros menos de altura. 2,10 Lima, 2,7 en este caso de Manuel Cate. Y que pueda... Y también participando en el juego. También entra... Encuentra a Jurisic. Puede perder incluso a Abramovich. Ese valor interior, bandeja, en la que al final, vamos a ver si van a indicar. De momento le están pasando algo de factura también ahora a Movistar Estudiantes. El rebote sí fue finalmente para Robertson. Y Delgado completamente solo se apoya. Se rebaló Davis, aunque se pudo rehacer. Ojo el lanzamiento de 3, triple. Parece que David Dileo empieza a encontrar también el... Respuesta por parte de Movistar Estudiantes de Abramovich. Que no consigue anotar. Y ese pase casi de fútbol americano que lo aprovecha al final. Jurisic. Vuelve a aparecer a Abramovich. Por dentro, Jurisic en el uno contra uno. Le saca la falta David Dileo. Lo que hablábamos, ¿no? Que es esta... De subir el balón. Busca el pase. Canasta. Sin problemas para Emanuel Cate. Y empieza ya... Ha habido un toque sobre la bola. Y... Una cómoda canasta para Conor Frankham. Otro gran paso. Hablamos de béisbol con Strawberry. Ahora de fútbol americano. Casi nos falta el hockey y hielo. Mejor que no. Moviendo ahora Jurisic, que trabaja esa canasta. Dejándola con la... Davis. Otra vez Cate. Se hace un espacio. Se apoya en tabla. Sin problemas. A pesar de... La bola. El apoyo en Radovich. Robbery. Luz. Robbery. Tiene que penetrar. Saca la falta. No le dan continuidad. Me parece. A la... Y puede envolver los 10 de ventaja. No. El rebote finalmente es para Bicedo. Roberson. Ojo que puede perder la bola. De hecho la recupera Cate. Mate. De Cate que se está convirtiendo en el jugador. Ojo lanzamiento de 3. Ahora sí consigue el triple. Roberson. Tenemos los porcentajes de tiros de 3. Roberson quiere seguir ahora que la muñeca está caliente. Y parece que lo está. Lo suficientemente se sale prácticamente de Rojas. Pero en el rebote ahora Cate le gana la partida. Amor, estudiantes. Pepcovic. Dando el movimiento también de Alex Brown. Bueno, pues el triple. Normal rebote. Y luego lo que daba él en el chulo argot es la reacción, ¿no? A ver si es como un rebote ofensivo. Comunicación. Quiere comunicación. Vamos a ver ahora buena la penetración de Alex Abramovich. Las rodillas después del bote. Sí. No pudo finalizar y ahora muy bien Abramovich. Como os decía antiguamente Palomero. Y consiguiendo dos puntos. Bocando en el uno contra uno. Llegar hasta prácticamente la zona. Y a partir de ahí sacar el tiro y anotar. Para Zetkovich en la lucha por el rebote. El más listo fue Jurisic. Que se hizo con él. El lanzamiento. Demasiado largo. Pero Stroberi está ahí. Aunque se hace así mismo el tapón en el aro. Cate. Segundo rebote. Y al final. Falta. Que van a señalar. Me parece que arroja. Tiro libre. Tres de ventaja. Se reanuda ya el juego. Con esa posesión para Ucam Murcia. Frankham penetra. Se apoya en tabla. Estuvo rápido para irse de Alec Brown. Buscaba apoyarse en tabla. Lima le forzó. Y no consiguió anotar. Frankham. Buena la asistencia. Aro pasado. Gran canasta ahora de Jordan Davis. Bueno pues. Muy cómodamente. Y muy fácil. Buscando la primera canasta. Movistar también. Aro pasado. Consigue. Abo Tileo. El lanzamiento de tres. Según recibió esa bola. Robertson. Busca el contraataque. Se apoya en tabla. Canasta rápida. Ahora completamente solo recibe. Y acción que puede ser de tres. En ese movimiento de Nemanja. Convierte al adicional. Con lo que. Encuentra Jordan Davis. Davis. Se resbala. Se rehace. Se apoya en tabla. Culminando una muy buena acción ahora. Seguido por. Idraidis. Frankham. Esperando a que Strawberry apareciera. Strawberry. Lima. Aro pasado. Sin problemas. Radovich. Radovich. El lanzamiento de tres. No. Aún así el rebote. Es para Lima. Lima que Davis lo encuentra. Y canasta. Bueno pues a una anotación rápida para Ucan Murcia. Están bastante equilibrados en esos rebotes defensivos. La ventaja. Es clara. 17 puntos para Ucan Murcia. Y se van a los 20. Empieza a consolidar ya una ventaja que ya veremos si es definitiva. Es la máxima. Muy bien visto por Strawberry que está siempre no solamente aportando defensa y experiencia. Sino también lectura ofensiva. Y ahora muy bien. Delgado. Se lleva el tapón. Y ahora la salida para Edwin Jackson. Jackson. Dejando por fuera para Abramovich. Que fuerza la falta de DJ Strawberry. La ventaja para Ucan Murcia. Edwin Jackson. Jackson. Metiéndose en la zona. Sacando a Cata de esa situación. Doblando fuera. Abramovich. Le devuelve a Jackson el lanzamiento de tres. Triple para Movistar Estudiantes. Pérdida liberado y solo. Pérdida rápida ahora. De Ucan Murcia. De Davis. Jackson aparece de nuevo. El mismo molde. Y la misma acción. Dos consecutivos. Bueno, sí. Barrios de los ataques que no está aprovechando Ucan Murcia para poder anotar. Robertson quiere penetrar. Saca la falta. Sí, es Robbery. Creo que es la cuarta. Robertson consigue. De momento el partido está siendo péndulo, ¿no? El primer y el tercer cuarto muy del lado de Ucan. Fedowell para el tiro que no anota. Pero ese rebote rojas lo ha trabajado. Radovich. Al final se convierte. Dos puntos para Ucan Murcia que frena. Recibe de nuevo Tileo. El lanzamiento de tres según recibió esa bola. Robertson busca el contraataque. Se apoya en tabla. Canasta rápida. Recibe de nuevo Tileo. No. 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 No.